Bueno gente, como algunos saben, estoy participando en un concurso de guitarristas y una de las opciones para elegir al sexto finalista es la siguiente La primera de ellas es ir a la página de GuitarFest Perú Darle seguir y después de eso, bajar hasta las primeras publicaciones un poco más hasta encontrar mi nombre Estoy por ahí, ahí estoy Y luego de estar bajando bastante una vez que me encuentren me ayudaría mucho de verdad escribiendo el hashtag que pide el concurso y que es el hashtag el sexto finalista Con este hashtag me van a ayudar mucho, mucho de verdad en poder posicionarme y poder ser elegido como el sexto finalista Recuerden que solamente es un hashtag por persona Así es que a reventar ese teclado Go, go, go que empiece el juego Go, go ¡No! Gracias.